Este jueves se cumplen 20 años de aquel fatídico 1 de mayo de 1994, en el que Ayrton Senna perdió la vida en la maldita curva de Tamburelo. Una efeméride de esas que siguen doliendo por más que pasen los años. La herida que provocó la muerte del piloto más carismático de la historia de la Fórmula 1 nunca ha dejado de sucurar, ya que nadie ha podido cubrir el hueco que el brasileño dejó tanto dentro como fuera del asfalto. De sonrisa permanente y rebelde por naturaleza, Ayrton Senna se fue demasiado pronto, a los 34 años y con tres mundiales en el bolsillo. El piloto de Sao Paulo peleaba por domar a su recién estrenado Williams cuando colisionó con el muro de la primera vuelta real del Gran Premio de San Marino, en el que un día antes también perdió la vida el austriaco Roland Redzenberg. Al día de hoy, las consecuencias del accidente mortal de Senna siguen sin estar del todo claras. ¿Error humano o mecánico? Probablemente nunca se sabrá a ciencia cierta que fue lo que provocó que el brasileño se convirtiera en mito antes de tiempo. Estaba destinado a ser leyenda, pero por sus éxitos deportivos y su manera de calar en la gente, no por una muerte que estos días será especialmente recordada en el circuito de Imola. Dentro de los homenajes se ofició una misa en memoria de Senna y Redzenberg en el pit lane del circuito de Imola y el jueves primero de mayo, el día que se cumplen 20 años sin la figura del mito, se celebró un gran desfile en tributo a Senna, en el que participaron vehículos particulares. Las actividades en homenaje al piloto brasileño continúan con una carrera de karts en la que participarán algunas de las principales estrellas del Mundial. Los ferraristas Fernando Alonso y Kimi Raikkonen han confirmado su presencia en una jornada lúdica que, impulsada por la familia del fallecido Ayrton, busca rendir un sentido y divertido homenaje al piloto que enamoró a la afición, precisamente por ser diferente al resto. Gracias por ver el video.